Este proyecto, porque sobre todo cuando tocamos temas tan sensibles, tan álgidos, hay que hacerlo con mucha seriedad y responsabilidad también. Estamos hablando de un tema de salud y estamos hablando de la interrelación que tenemos que tener con nuestras provincias vecinas, pero también con los hermanos paraguayos. De tal manera que es un trabajo muy preciso, hay otras provincias que ya lo llevan adelante a través de leyes, el caso de Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y otras que están también en anteproyectos y proyectos. Esto se discutió también en el Parlamento del Norte Grande, donde somos 10 provincias del NEA y del NOA, en virtud de que las emergencias, las situaciones agudas, por supuesto que hay que atenderlas sea como sea. Ahora, cuando se hacen enfermedades crónicas, tratamientos prolongados, insumos, gastos, estudios, medicamentos, bueno, en ese caso cambian las cosas, porque claro, el país está en una situación difícil, pero en nuestra provincia particularmente tenemos que darle una prioridad imprescindible para los chaqueños que tributan, que aportan y que de alguna manera son los primeros que tienen que recibir nuestras atenciones. Así que por eso estamos evaluando no solo esto, sino también la posibilidad de reciprocidad con el hermano pueblo paraguayo, con sus autoridades, para que también cuando vayamos a Paraguay tengamos atenciones los chaqueños, porque han pasado circunstancias muy especiales, incluso en emergencias, que han tenido que apelar a recursos económicos y ayudas de otra índole, porque si no, no tenían la atención correspondiente. Y esto es un llamado a atención para que de alguna manera nos hermanemos mejor, pero con sentido común y dentro de los cánones normales. Ahora, ¿en qué estado está esta propuesta y cuándo se presentará? Justamente le decía que en la tarde de hoy tuvimos reuniones bajando alguna información con colegas legisladores de otras provincias, me refiero a Jujuy y Salta, nos mandaron sus proyectos ya aprobados porque ya son leyes. Primero fue un decreto en Salta y luego se clarificó en el Parlamento, en cambio Jujuy partió del mismo Parlamento. Estamos en comunicación con legisladores de Mendoza y en base a eso hacemos uno propio, ayornado a la provincia del Chaco, a las circunstancias particulares que tiene nuestra provincia y que va a ser una suerte de cobrar esos tratamientos prolongados, oncológicos, cirugías programadas, consultas, partes. Para evitar lo que en algún momento ocurrió, que era hasta tour de atenciones en oftalmología, en cardiología, en otras especialidades que lamentablemente, evidentemente, Paraguay a veces no le ofrece a su comunidad. Y bueno, nosotros tenemos que cubrir esos gastos y hacer un convenio, insisto, para recuperar esos costos que significa para todos los chaqueños. Ahora, están evaluando por qué aquí en Resistencia, sobre todo, no solamente hay gente del Paraguay, sino que también hay gente de Colombia o por ahí, brasileros. O sea, en esas situaciones de esos países, ¿cómo va a ser todo esto? Buenísima pregunta. Bueno, aquí hay un régimen de control. No es lo mismo aquel que viene a trabajar y se queda en nuestra provincia, donde comienza a hacer sus aportes, es la misma, que esos son los extranjeros permanentes o los temporarios de largo tiempo, que también vienen con un contrato, con un trabajo, con una obra. Bueno, esto es distinto. Me refiero particularmente a los indigentes o precarios y aquellos que están de paso. En ese caso, figuran como de paso, pero se quedan a veces con internaciones prolongadas, en terapias intensivas, cirugías de alta complejidad, como de columnas, o cirugías oncológicas, con tratamientos, incluso con medicamentos onerosos para nuestra provincia, donde además se lleva adelante insumos y prótesis. En ese caso, tenemos que hacer un convenio para cobrar. Y tendrá que hacerse cargo, o el paciente en sí, directamente, o su gobierno. Y en este caso, en este trabajo estamos todos, creemos hacer un nomenclador para los mismos, que sea muy práctico, éticamente dentro de los marcos normales, por supuesto. Y reitero, no se trata de las emergencias o las enfermedades agudas que nos puede tocar a cualquiera. Se trata de enfermedades crónicas o de largo tratamiento. Gracias. 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 Gracias.